Sintonízate. El siguiente espacio es de total responsabilidad de la institución que lo presenta. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto te cambia la vida. Buenos días El Salvador, qué gusto es para nosotras comenzar un sorteo más de Loto te cambia la vida. Hoy es domingo 24 de septiembre del 2023. Con el reloj marcando las 11 en punto de la mañana, les saludo en compañía de Tiffany. Antes de iniciar con la diversión de esta mañana, es importante, Mónica, que todos nuestros jugadores sepan cómo se juega a diaria. Es muy importante.